No la saques, no la saques. Dijeron, ay, se equivocó, no es la escuela. Bueno, es un placer estar acá con ustedes, muchas gracias. Lástima que no les puedo ver las caras. Algunos sí, acá adelante. Como dijo Karina, una escuela pública que se animó a todos los desafíos y que realmente es posible. Partiendo de lo que dijo María Eugenia, desaprendiendo lo que alguna vez aprendimos de lo que significa la escuela y su estructura y su formato, para lo que alguna vez fue construida, hace ya casi dos siglos atrás, para una sociedad diferente, tal vez para un mundo de trabajo diferente, pero que ahora nos interpela para pensar en que hay que hacer realmente un cambio porque justamente la sociedad cambió y los niños que asisten a la escuela también cambiaron. Y ese cambio tiene que ver con los cambios que tenemos que hacer los adultos sin tantos cuestionamientos y sin tampoco echarnos culpa, digamos, es lo que hemos recibido. Y lo importante es poder mirarnos a nosotros mismos. Por eso yo elegí una foto familiar, porque acá estoy como vestida de una forma, pero en realidad esa soy yo, esa es mi familia, la que me da contención. En cada una de sus miradas y sus risas me pueden encontrar a mí. Ellos han sido mis maestros y los que me han enseñado justamente la importancia de mirarme a mí misma interiormente y aprender a mirar al otro para poder ayudarlo, para poder ser parte de esa comunidad. Y esta es mi segunda familia, ¿no? La escuela donde yo trabajo. Esta es la Escuela San José de Calazán, que como dijo Karina, está ubicada en San Jorge, provincia de Santa Fe, centro-oeste de la provincia de Santa Fe, una zona agrícola por excelencia, una ciudad pequeña, una escuela que está habitada por mundos diferentes, como pequeños mundos que asisten todos los días mi propio mundo, el mundo de los chicos, el mundo de los adultos, de los docentes, de los padres, de los asistentes escolares que conviven en ese espacio y por sobre todas las cosas lo habitan todos los días. Y generar una transformación para nosotros nos implicó esto, ¿no? El volver a mirarnos. El volver a mirarnos y el volver a mirar a los otros. El volver a mirar nuestra escuela, nuestro proyecto de escuela, el proyecto de vida de los niños. El volver a mirarnos y mirar a los ojos a esos niños que asisten a la escuela. Porque el aprender a mirar y a mirar al otro hace que uno pueda distinguir que es otro y que existe y que está ahí habitando ese espacio y que convive conmigo. Y de esa manera, como dice Eduardo Galeano, no pasarlo por encima, no atropellarlo, no pisarlo. Ese es un otro que necesita que aprendamos el lenguaje de su corazón. Aprender a escuchar el corazón de uno y el corazón del otro. Porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen de los labios, dice Galeano. El corazón se habla con los pasos, con los gestos, con las posturas, con las lágrimas, con las sonrisas, con la forma de pararnos frente a los demás. Y ese aprender a mirarnos seguramente nos va a ayudar a descubrir lo esencial que cada uno de nosotros tenemos, que es justamente nuestra humanidad. Y que es desde ahí, desde donde tenemos que generar verdaderos cambios en la educación. Pensar que el otro que está frente mío o al lado mío, atrás mío o delante mío, es un ser humano, por sobre todas las cosas. Que va a la escuela para aprender contenidos curriculares, que todos, si son docentes acá, deben saber, ¿no? Pero que también va a aprender y quiere ser escuchado. Nuestra propuesta se basa en este principio que es educar en la humanidad para transformar el mundo. Y bueno, desde ese lugar es donde nos atrevimos a hacer algunos cambios y romper algunas estructuras, a pesar de ser escuela pública. Como por ejemplo, generar espacios de intercambio entre los adultos, docentes, padres, en donde nos podamos autoconocer a nosotros mismos, conocer a los otros, y desde ahí poder intercambiar experiencias, poder abrir espacios de diálogo que nos ayuden a pensar algo diferente dentro de la escuela. Abrir espacios también cuando iniciamos la jornada, nosotros nos formamos fila. Hacemos una gran ronda cuando se inicia la jornada. En esa ronda nosotros izamos la bandera porque es un ritual necesario y que lo tenemos que hacer. Hay algunas cuestiones que no podemos evadir, ¿no es cierto? Se pone música tranquila, los chicos se sientan, se relajan, hacen silencio, se abre el micrófono, y los que se animan, los que quieren, dicen lo que les pasa, cuentan algo que han trabajado en el aula, comparten las experiencias del salón, cuentan algo que traen de su casa, leen una historia, una poesía. Compartimos problemáticas de la escuela y en ese espacio abrimos a la búsqueda de soluciones. Es un espacio para ser habitado justamente. Esto nos lo posibilita el hecho de que en la escuela también empezamos a trabajar con maestra única. Los grados no trabajan divididos por áreas, es una sola docente que da todas las áreas de manera integrada. Porque desde ese lugar también creemos que es un cambio esencial, ¿no? El niño es uno solo, es íntegro, por lo tanto tenemos que tratar de construir los aprendizajes integralmente. Hay espacios donde los niños también pueden dialogar con sus señoritas. A estos los llamamos asambleas de aula o de relajación. Son espacios de autoconocimiento donde los niños pueden decir, ¿qué les pasa? Si no comieron a la noche, si tuvieron algún problema, si hay alguna historia linda para compartir de la familia. Y desde ese lugar entre ellos buscan ayudarse. Porque ellos consideran que desde ese espacio pueden estar tranquilos, relajados y pueden aprender mejor. También existen delegados de grado que participan del gobierno escolar. En donde nos ayudan en la organización de distintos espacios escolares, como por ejemplo los recreos. Ellos hacen propuestas de mejora de la convivencia escolar, son escuchados y desde ahí se generan nuevos proyectos. Este es uno de los recreos en donde ellos han propuesto desayunar o merendar sentados, porque la problemática era que se tumbaban el mate cocido, que los bizcochos que estaban desparramados en varios lugares y que nadie los juntaba, que la escuela quedaba sucia. Bueno, a partir de eso los chicos han propuesto este espacio para compartir. Donde la señorita se sienta con ellos y ese espacio también es de diálogo y de autoconocimiento. Espacios donde los chicos pueden poner de manifiesto sus competencias lingüísticas, lo que aprenden en las áreas. Integralmente se puede desarrollar en estos espacios como es la radio escolar, que pronto vamos a tener nuestra propia FM con salida de la escuela. Y que es un proyecto que está siendo incentivado por los propios alumnos porque así lo quieren y lo piden ellos, por lo tanto lo vamos a hacer. El espacio de la huerta, donde también se construyen grandes aprendizajes, que no es solo el poder sembrar y cosechar, sino que ahí hay espacios de colaboración, de cooperación, de una alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente. El uso de las tecnologías, espacios para crear, para disfrutar, para compartir con otros. Romper las estructuras, salir del aula, sin pensar que se nos van a indisciplinar. Y como dijo María Eugenia, y bueno, y si pasa, ¿qué? Tal vez desde ahí tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el nuevo concepto de disciplina que tenemos que construir entre todos, cuál es el nuevo concepto de autoridad que tenemos que construir entre todos. Espacios al aire libre, para trabajar con otras generaciones. Ahí están en un proyecto solidario con abuelos para abrazarnos. Hay muchos espacios para abrazarnos, porque todos necesitamos, aunque estemos alejados físicamente, necesitamos de un abrazo de contención del otro, simplemente para sentirnos cerca, para integrar niños y adultos con capacidades diferentes y espacios para comunicar lo que hacemos, porque si el espacio está habitado, los chicos tienen la capacidad de comunicar lo que se hace. Y lo más importante creo que es esto, ¿no? Que como docentes tenemos que animarnos a quitar el primer ladrillo para que el dique se rompa solo. Y desde ahí empezar a construir algo distinto. Animarnos. No pasa nada. Si se indisciplinan, volveremos a construir algo nuevo todos juntos. Y si algo no nos sale bien, como planeamos, también se puede volver y aprender del error, como dice el compañero. Y bueno, esta es la invitación, ¿no? Que nos animemos. Que es posible una nueva educación, una educación diferente. Esto es humildemente lo que hacemos nosotros. Seguramente ustedes tendrán experiencias diez veces mejores que la nuestra. Pero creo que algo tenemos que hacer, porque la educación es la que va a transformar el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.